¿Alguna vez te has sentido solo mientras estudias para las oposiciones? Si la respuesta es sí, no estás solo. Hoy vamos a hablar de un tema que todos los opositores enfrentamos. La soledad, como tal. Hola, soy Antonio Vargas, de Barbel Formación. Hoy quiero ayudarte a sobrellevar uno de los mayores retos emocionales de estudiar para las oposiciones. La soledad del opositor. Sabemos por el año de experiencia que llevo que prepararse para ser funcionario de la agencia tributaria es un camino que requiere sacrificios y a menudo puedes sentirte muy solo y aislado. Quédate conmigo porque te voy a compartir cómo puedes hacer que esta etapa sea más llevadera y menos solitaria. La soledad del camino con respecto a estudiar para una oposición es una meta de gran exigencia y compromiso, básicamente, que puede ayudarnos a pasar horas encerrados en nuestros apuntes. Muchas veces eso significa distanciarnos de amigos, familia y del mundo exterior. Esta desconexión puede hacer que poco a poco empecemos a sentirnos solos, como si los demás no entendieran por lo que estamos pasando. Ejemplos comunes de aislamiento puede ser, por ejemplo, seguramente te has pasado un tiempo que tienes que decir que no a alguna invitación o encuentro familiar porque tienes que estudiar o incluso si ya has dejado de asistir a eventos importantes por miedo a perder tiempo de estudio. Cada vez más sientes que estás en tu propio mundo y que nadie comprende realmente la presión y el sacrificio que ello implica. O estos sentimientos son enormes, son normales y ocurren a la mayoría de los opositores. Lo importante es reconocer que la soledad es parte del proceso de prepararse a una oposición, pero también hay maneras de afrontarla. Te voy a dar un consejo, pues, en principio, crear redes de estudio. Nosotros aquí, para nuestros alumnos, he creado dentro una comunidad interna llamado Guerreros y Guerreras y a mis alumnos, pues, lo que hacemos en encuentros semanales a través de nuestras clases presenciales o virtuales, tenemos un grupo de WhatsApp privado en el cual, pues, bueno, donde todas las mañanas se aportan mensajes motivadores y se da valor añadido de jurisprudencia para la oposición, que siempre ayuda a entender mejor la posición y ejemplos prácticos. Por otro lado, todos los martes, nuestra psicóloga especializada de coaching, también para aposidores, pues, asesora a nuestro alumno, a nuestro alumno sobre estos temas. De vez en cuando vienen esos alumnos a los cuales dan una masterclass sobre un tema en concreto y todo ello buscando que no te sientas solo. Programa también, por otro lado, pausa de estudio. A veces la soledad se profundiza porque sentimos que debemos dedicar cada minuto a estudiar. Esto es un error porque también hay que reservar tiempo para conectar con las personas cercanas, ya sea para tomar un café, una llamada o una caminata. No se trata de largas horas, sino de aprovechar esos pequeños momentos para desconectar y recargar energías. Bueno, para finalizar el vídeo vamos a dar una conclusión. Como conclusión no tienes que recorrer este camino solo. La preparación para una oposición es un proceso largo y duro, evidentemente, pero existen maneras de hacerlo más llevadero y acompañado. Recuerda que no estás solo en esto. Hay miles de personas como tú enfrentando los mismos retos. Si quieres no sentirte solo, abajo te dejo en el perfil un enlace para contactar con nosotros. A modo de resumen, vale, pues hoy hemos hablado sobre la soledad que puede sentirse al estudiar una oposición y hemos dado algunas estrategias para sobrellevarlas. Cómo unirse a una red de estudio, formar grupos de apoyo y reservar tiempo para socializar con tus seres queridos. Si te sientes, si te sentiste identificado con esto, pues en este tema recuerda que no estás solo en esto. Con respecto a todo esto, puedes comentarte que si este vídeo te ha sido útil, no olvides suscribirte y darle un like. Comparte este vídeo con contenido con otros opositores y recuerda que aquí en Barber Formación estamos para ayudarte en cada paso de tu preparación. Y si quieres ver más consejos sobre cómo estudiar de forma efectiva, haz clic en el próximo vídeo que te dejo en pantalla. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, que vaya todo genial. Chao, chao.